Aquí hay que girar la columna, entonces lo tomas así, con otra mano hacia arriba y con otras giras, para hacer una torsión en la columna. Luego te vayas a la frente, y después puedes girar la columna, y después puedes girar la columna. ¡Suscríbete al canal! Entonces hay una otra postura muy buena para la gente con problemas en la espalda. Si no hay problemas en la espalda, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo? Si tenemos problemas en la espalda, tenemos problemas en la espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just make sure, this is in a straight line, you just move it around a little bit, and then forth, then put your hand here. You move it back to the floor, then you just go like that, and then the place of Buddhist is sitting there, and then you come here, you push down and... So, this posture is to agonize the shoulder. As you take a lot of attention, after giving the sun a little bit, you do what you call it. This is called the geometry of the body. Yes, it is called the geometry of the body. It is called the geometry of the body. It is called the geometry of the body. Ah, there you go. Can you see it here? Sometimes you get the knot. You know the knot. Yeah. It's not very uncomfortable. So, you break up the knots. Okay. Sure. And these areas form the knot. Nudes. Yes, right. So, you can just break up the knot and then you move the knot. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.